El Sol Cumbia con la luna Y cumbia con el Sol Cumbia con la reina De mi corazón Cumbia con la reina Cumbia con la reina El Sol se ha enojado Porque no llega la luna La luna se ha tardado Se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna Y cumbia con el Sol Cumbia con la reina De mi corazón Mulata cumbiambera Al ritmo le zumba Se mece la palmera Con el vibrar de cumbia Cumbia con la luna Y cumbia con el Sol Cumbia con la reina De mi corazón Cumbia con la luna Y cumbia con el Sol Cumbia con la reina De mi corazón